¿Qué pasa, Birdie? ¿Qué sucede? Es la bruja. Está loca. Dice que le molestan los pájaros y los ruidos, y le molestan las abejas y sus colmenas. Pero, Birdie, no te alarmes. Es normal que a la bruja le molesten los animales. Nunca le han gustado. Nunca le hemos gustado. La verdad es que nunca le ha gustado nadie. Pero eso no es tan terrible. Por desgracia, es algo habitual en ella. Sí, Néctar. Pero ahora ha decidido talar todo el bosque para que los pájaros, las abejas y los otros animalitos no la molesten. Porque dice que el ruido la vuelve loca. Uy, tus chapoteos. Y encima, encima me ha llamado pollo. ¿Pero qué dices? ¿Que la bruja quiere qué? ¿Que la bruja quiere talar el bosque? No solo quiere talar el bosque, Néctar. Ya ha empezado. En este momento está talando un árbol tras otro. Los árboles parecen llorar. Tienen lágrimas o, no sé, algo parecido. Pero, Birdie, ¿estás segura que la bruja está cortando los árboles? Sí, sí, mi ranita. Está cortando todo el bosque. Árbol tras árbol. Y en poco tiempo ya no habrá árboles. Porque los animalitos, ni los humanos, nadie, absolutamente nadie, podremos vivir aquí, en el bosque. ¿Qué va a ser de mi casita en el árbol? Se caerá al suelo cuando lo talen. Felizo estoy viviendo en este árbol. Con este pico labro la madera. Se me rompe tristemente el corazón. Si algún día alguien me roba esta ilusión de construirme una casita en el bosque al fin. Vamos a vigilar juntos a este lugar. Que el sospecha que la bruja se echa y quiere con él acabar. Cuenta que el río aquel muere de pena ver. Que al otro lado está ensalado y el mal es caer. Que corramos a avisar al rey santo. Quizás mi hermano atienda nuestra urgencia. A esa bruja deberemos detener. Si cruza el río las tinieblas nos traerá. Y nuestro bosque podría desaparecer. Desaparecer. A esa bruja deberemos detener. Si cruza el río las tinieblas nos traerá. Y nuestro bosque podría desaparecer. 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 Y mi casita también. Virgi, ve a avisar a todos los habitantes Yo avisaré a mi hermano el rey Sandro Venga, rápido, corred, corred, volad, volad Venga, rápido, corred, volad